Finalmente, solo las maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones están realizando los trabajos en el tramo Retiro Alegre-Itacuá, ya que los vehículos de la gobernación no están prestando el servicio. Uno de ellos tuvo problemas mecánicos y el otro solo estuvo en el lugar durante una semana. Los avances son bastante lentos y a tener en cuenta que para este fin de semana se pronostican lluvias en la zona de Concepción. En esta siesta estarían trabajando nuevamente las maquinarias del Ministerio de Obras Públicas, pero, Ocapi, y veo yo, los hoy diecenas, estamos trabajando, o sea que reiniciamos los trabajos hoy hasta el día viernes más o menos, señor. La gobernación, dos volquetes, pero por una sola semana, una sola semana sin combustible. La municipalidad dio mil litros para el trabajo de los volquetes de la municipalidad. Pero, bueno, el Ministerio de Obras Públicas está todavía en la zona de Obras. Hoy estarían empezando. Mínimamente, pero, don Vapor, los hoy diecenas de cuevas. Toda esta semana van a estar trabajando hasta el viernes, el mediodía. Ellos vienen con su propio combustible. Hoy creo que está reforzando con dos volquetes grandes. Donde anteriormente venía con un solo volquete, pero es que sencillo. Ahora dos volquetes grandes, según me están diciendo, pero todavía no llegaron a la zona de Obras. No, el volquete se descompuso acá en Itacuá, lo rompió Ejepalier y ayer retiraron de la zona de Obras. Ayer retiraron, pero una sola semana contamos la maquinaria de la gobernación. Una sola semana. Nosotros le pusimos combustible de la municipalidad, pero ya ayer seguro que llegó ya a Concepción. Ayer a la tardecita noche llevaron de acá el volquete que estaba descompuesto. La policía detuvo a una persona que portaba armas de fuego. Esto ocurrió en la localidad de Puente Ciño. En la zona de Sargento José Félix López tuvimos un caso de incautación de armas de fuego y armas blancas. Este procedimiento se realizó el día de allá a las 11.50 horas en la vía pública, calle 4, 29 de junio, distrito de Sargento José Félix López, consistente en una escopeta calibre .32, más un cartucho en la recámara sin percutir y tres cartuchos del mismo calibre que se encontraba en una cartuchera. Asimismo, un rifle calibre .22 sin marca, con un cartucho en la recámara sin percutir y un cuchillo de fabricación casera. Estas armas fueron incautadas de Esteban Ábalos Pereira, paraguayo sotero de 34 años, domiciliado en la mencionada localidad. Personales de la comisaría de Sargento José Félix López tuvieron conocimiento a raíz de que pobladores de la zona comunicaron que una persona de sexo masculino estaba a bordo de una motocicleta portando armas de fuego, inclusive estaba realizando disparos de armas. A raíz de eso, personal policial logró ubicar a esta persona y incautaron del poder del mismo de estas armas, siendo derivado hasta la comisaría, donde posteriormente, por disposición del Ministerio Público, fue puesto en libertad el ciudadano y las armas incautadas se han remitido al Ministerio Público. Y esta información también del ámbito policial viene desde Asunción. La policía recibe dos denuncias diarias a causa de la acción de tortoleros. La Policía Nacional alerta sobre un aumento de ataques de tortoleros. Estos casos se dan mayormente en el centro de Asunción, según confirmaron desde la Comisaría Tercera Metropolitana, en donde solo esta madrugada se detuvo a dos sospechosos por este tipo de hechos. Las víctimas en uno de los casos eran turistas argentinos y el autor del robo, un menor de edad con varios antecedentes. Por semana, aseguran, existen al menos seis casos similares. Sería una a dos denuncias en el día y esto estaría variando los fines de semana, donde aumentan a tres a cuatro denuncias. En muchas ocasiones se logra la identificación del presunto actor, que resulta ser adolescente, menos de 13 años, básicamente de una edad tope, serían 17, 18 años. Los delincuentes operan sin fijarse mucho en la zona, recorren las calles y al ver algún objeto importante, rompen el vidrio del rodado para adueñarse de lo ajeno. El modo operandi de estas personas son, revisan el interior del vehículo y se observa algún objeto, ya sea cartera, alguna prenda de vestir, billetera. Ellos al observar estos objetos ya realizan la rotura. La policía además alerta sobre ataques que podrían darse por medio de delincuentes, que se hacen pasar por cuidacoches para atacar. También tuvimos ya personas aprendidas que se desempeñan como un cuidacoche y en realidad son ladrones, por decirlo así. La comisaría tercera cubre parte del corazón del centro capitalino, por lo que muchos casos, dijeron desde la sede policial, ocurren en pleno microcentro, en diferentes direcciones y horarios. Los referentes de Colorado Añiteté, del departamento de Concepción, se reunirán con los líderes de este movimiento a fin de negociar los cargos para la función pública en el departamento de Concepción. Con relación a la industria nacional del cemento, pedirán que un concepcionero esté al frente de esta institución. El 28 de este mes voy a tener una reunión con Blanca Avelar, así también referente a lo que es el movimiento Añiteté en el departamento, Elvio López y Pachimansi. Nos vamos a estar reuniendo el 28 de julio para poder definir algunos lugares, porque realmente ya llega todo el 15 de agosto, va a asumir un nuevo gobierno, y así como Marito está demostrando quiénes van a estar encabezando en los ministerios, son personas de confianza y que de un principio estuvieron con él, era así como Arnoldo Vien en horas públicas, así como el ex candidato a gobernador por cordillera, Denis Litchi, que va a ir en el Ministerio de Agricultura. Entonces todo eso a nosotros nos da la pauta de que él se va a jugar por personas y que estuvieron con él desde un principio y que va a cumplir su palabra. Ahora nosotros tenemos hablado compromisos de que vamos a hacer los cambios respectivos, porque nosotros en la interna hemos sufrido muchísimo, ninguno, eran Añiteteto, eran HC. Bueno, entonces nosotros vamos a hacerlos con la ayuda de la senadora Blanca Avelar, con el equipo que tenemos, vamos a poner a los mejores hombres en las cabezas de las instituciones públicas. ¿Ya manejan algunos nombres justamente para las jefaturas de alguna oficina aquí en Concepción? Ya manejamos nombres, pero me dijo la senadora que ella va a estar anunciando por respeto a su liderazgo, entonces nosotros esperamos el 15 de agosto para poder dar a conocer a lo mejor, días antes también ya podemos hablar, pero por respeto normalmente eso no se hace, no se dan nombres, pero ya estamos manejando nombres, hay personas que merecen estar ocupando esos cargos y que se pusieron la camiseta en las internas a favor del movimiento colorado Añiteteto. ¿Y en ese podría tener un presidente concesionero o no se habló de eso? Hablamos, vamos a plantear, no sé si vamos a conseguir, yo no sé si Marito tiene ya comprometido, ha hablado con alguien que no es de Concepción, pero nosotros tenemos la intención de, como en cada periodo, plantear, hasta ahora nunca se le dio a un Concepcionero. Y un diputado da una sugerencia al nuevo gobierno ante la situación de los agricultores campesinos, indicó que es importante frenar la migración del campo a las ciudades. Colín Sorosca, diputado por Itapúa del equipo de Colorado Añiteteto, fue designado presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja. Tras una reunión con el presidente electo Mario Abdo Benítez, comentó cuál será su línea de trabajo. Dijo que este gobierno debe trabajar principalmente a nivel micro, por la agricultura familiar que hoy enfrenta muchos problemas. El problema mayor que tiene es la falta de precio, mercado, crédito blando. Uno va a creer que un campesino o cualquier persona humilde, lo que le cuesta conseguir un crédito y lo que le piden, es la exigencia que tienen. Es impresionante. Y la tasa de interés para el que tiene plata en los bancos, una tasa de interés baja. Y el que no tiene ganado, ya llegalo en contramano. Señaló también que combatir el contrabando es clave para que los campesinos paraguayos puedan vender sus productos. Primero tenemos que frenar la migración bandeirante en el Paraguay. Tenemos que buscar la forma de establecer, de cuidar nuestra tierra paraguaya. Andate un poco hoy, yo si querés te envío por mensaje. Las empresas agrícolas del Paraguay piden en portugués y que hable sola, o sea que es un requisito principal que hable en portugués para contratarlo. También se refirió al impuesto a la soja, sobre el cual señaló que no se puede plantear en este momento. Sobre el anuncio de la Coordinadora Nacional Intersectorial de una gran movilización en Asunción entre octubre y noviembre próximo, pidió tiempo para conversar y ver qué se puede hacer sobre el reclamo de los campesinos.